Vizcaya tiene que recuperar la fortaleza económica, financiera e industrial, con la que hemos contado a lo largo de la historia para poder garantizar ese futuro en este reto demográfico que tenemos delante, en una sociedad cohesionada y de prosperidad. Reindustrializar Vizcaya. Tenemos instrumentos, fortaleza como territorio para liderar este proceso. Debemos poner en valor nuestras campeonas ocultas. Esas empresas de titanio, ajenas al foco mediático, empresas industriales que hacen bien las cosas, competitivas en nichos globales, tecnificadas y fuertemente vinculadas al territorio. Empresas tractoras de la economía. Debemos apostar por sectores punteros como biofarmacia, tecnología biomédica, semiconductores, renovables o transformación de la automoción. Defender nuestra industria es imprescindible. Para defender el conjunto de sectores, comercio, hostelería y otros que generan un modelo económico más resiliente.